A mí me parece apasionante, yo creo que en España estábamos todos pidiendo algún tipo de movimiento social que mostrara o felicidad o indignación, ya no sé qué tenía que mostrar, pero que mostrara algo que existía en la sociedad civil y lo que ha puesto de manifiesto el 15M es que esa sociedad civil heterogénea y con quejas muy variopintas ha sido capaz de ponerse de acuerdo al menos en tres o cuatro ideas básicas. Yo creo que son cosas distintas, una cosa son lo denominado primavera árabe e incluso otoño árabe que fue anterior, que son movilizaciones contra dictadores y otra muy distinta es el movimiento 15M. Si hubiera que pensar que lo que pasó en la plaza Tahir tiene algo que ver con lo que pasó en la plaza del Sol, probablemente Zapatero hubiera terminado como Mubarak y no es el caso. Ni estamos en una dictadura ni la gente tiene prohibido expresar lo que quiere o lo que le apetece y desde luego no tienes un índice de pobreza del 80% de la población, que es lo que sucede en estos países. A mí me parece que la comparación es muy desafortunada. Otra cuestión es elegir un sitio como foco y como bandera para expresar tus ideas. Y yo creo que eso sí que lo hemos aprendido los países occidentales de esta primavera árabe o incluso otoño árabe. Por cierto, ellos lo aprendieron de otras primaveras o otoños que hubo antes en Europa. No, 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 no tiene nada que ver. En un sitio están buscando una vía de democracia porque están saliendo de países absolutamente dictatoriales, cerrados, en donde las libertades públicas no existen, probablemente en aquellos países en donde la presencia de la religión musulmana es muy potente y por lo tanto está confundida o no tienen, no es que estén confundidos, no tienen separación de poderes, no está por un lado el poder legislativo, por otro lado el poder legislativo, el poder judicial de la religión, porque todo es básicamente una misma cosa. Y de otra cuestión muy distinta es que la democracia, que es el mejor, yo creo, de los sistemas que hemos podido inventar, aunque sea imperfecto, tenga que corregir esas imperfecciones. Y yo creo que dentro de las democracias existen imperfecciones y está muy bien que las denunciemos y que las queramos mejorar, pero no tiene nada que ver intentar mejorar en un país democrático las libertades con intentar alcanzar libertades, que es lo que están pidiendo gente a las que les matan todos los días por salir en contra de sus gobiernos. Son dos cosas muy distintas. En España llevamos 30 años de democracia, 30 años, 33 años, por ser exactos. Muchos de nosotros, por no decir los tres, nacimos probablemente con Franco muerto o viviendo muy poquitos años de la dictadura de Franco. España es una democracia consolidada y como todas las democracias consolidadas tienen imperfecciones que son perfectamente mejorables. Y además hay varios tipos de democracias en el mundo occidental. Está la estadounidense, está la anglosajona, está la francesa, está la alemana. Bueno, son tipos de organizarse, pero en donde prima la libertad de las personas por encima de todo y se ponen de acuerdo en las urnas. Eso no sucedía en estos países. Sí, sí, sí. Yo creo que hay formas de plantearse la vida. Mi especialidad es la economía y en la economía no hay derechas ni izquierdas, hay sentido común. Si no ingresas, no gastas. Si no gastas y quieres comprar algo, te endeudas. Si te endeudas y eres botín, pagas un interés más bajo. Si te endeudas y eres Peral García de la Granja, te ponen un interés muy alto. Y si no pagas, te embargan. Esto que pasa en las familias, pasa en las administraciones públicas y pasa en los estados. Una vez que eres rico, puedes discutir qué haces con el dinero de los impuestos. Puedes decidir si prefieres carreteras, si prefieres hospitales, si prefieres educación o si prefieres que las personas libremente decidan dónde inviertes un dinero. Pero cuando atraviesas una situación económica crítica de empobrecimiento de un país real, como es la que estamos viviendo nosotros y la que se ha vivido en los países occidentales, claro que queda obsoleto la derecha o la izquierda. Lo importante es crear empleo para que se paguen impuestos para poder mantener nuestro nivel de vida. No, eso me parece que es absurdo. El sistema no capitalista era el totalitarismo y entonces vimos que se corrompía exactamente igual en la exigua Unión Soviética o en todos los países de su órbita y estamos viendo sistemas totalitarios de izquierdas en toda América Latina con países con unas diferencias de pobrezas brutales. Son dos cosas distintas. Una cosa es el capitalismo, que es aquello que se define como movimientos de capitales en un libre mercado. El libre mercado es imperfecto y por lo tanto tú tienes gobiernos que son los que crean los marcos legales en donde empieza la competencia, en donde tienes diferentes actores, diferentes empresas que compiten entre ellos y tienes precios. Una cosa es eso. Otra cosa es el neoliberalismo, que es procurar la mínima intervención del Estado posible dentro de las normas regladas del juego económico capitalista. Y otra cosa muy distinta es la situación con las entidades financieras. Yo creo que las entidades financieras son empresas y como tal empresas pueden quebrar o no quebrar y que son sus dueños y sus accionistas los que se tienen que hacer responsables de la quiebra o no quiebra de esas entidades. En Estados Unidos durante el año 2010 quebraron 203 bancos. ¿Verdad que no ha quebrado la democracia americana? ¿Verdad que los americanos tienen sus ahorros y tienen su dinero y nadie ha perdido la confianza en los bancos? No pasa nada. Los bancos mal gestionados deben de poder quebrar, igual que una panadería mal gestionada debe de poder cerrar sus puestas. Igual que no damos ayudas al pobre panadero para que venda más pan en época de crisis, no entiendo que haya que dar ayudas a entidades financieras que han gestionado mal en época de crisis. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que efectivamente somos gente de derechas y en mi caso de derechas y además liberales. Y estamos muy orgullosos de decirlo y de contarlo. Respecto de esto, yo fui parte de la idea de ir desde el minuto cero a cubrir lo que estaba pasando en el 15M porque me parecía importantísimo por muchas cosas. Pero probablemente la primera es que la mayor parte de las ideas que defendía el movimiento 15M la estaban defendiendo la mayor parte de nuestros tertulianos en intereconomía. Separación de poderes, listas abiertas, partidos políticos mucho más democráticos, en donde una persona fuera a un voto exactamente igual que el sistema anglosajón o que el sistema estadounidense. Esto aquí se está defendiendo todos los días y yo no entendía por qué no había que ir a apoyar a gente que en vez de chaqueta y corbata tenía 25 años como mi hijo mayor y lleva el pelo largo y tres pendientes. O sea, no, me parece absolutamente injusto. Intereconomía estuvo ahí desde el primer día, yo estuve ahí todas las noches y estuvimos dando voz y opinión a todos los que estaban allí. Nosotros estuvimos allí desde el primer momento. Otra cosa es en lo que ha derivado después el 15M, que yo creo que ellos mismos están teniendo discusiones sobre quiénes son y hacia dónde van, que era algo bastante previsible. Pero desde el minuto cero, Intereconomía fue la única cadena de televisión que estuvo en la Puerta del Sol entrevistando en directo a la gente, pidiendo sus opiniones, dejándoles expresarse libremente y fuimos la única cadena de televisión que hizo eso. O sea, es injusto. Que yo creo, en fin, pueden llamarte muchas cosas por ser de derechas, pero no se puede ser injusto en esta vida.